idme pidiendo el mote por el chat si os gusta, va a hacer un guardhortel aunque si no tiene ningún ataque de tipo agua puedo cambiar a V y tirarle el ataque clemencia y ya está 2, 3, se va a capturar se captura de una sin debilitar vale, vamos a continuar, esto lo pasamos rápido la historia ya todo el mundo la conocemos así que no hace falta pararnos por aquí y esto es nueva ruta, puedo capturar aquí vale, no, es la misma que esta no puedo capturar aquí vale, entonces vamos a pasar de largo de estas hierbas y creo que por la izquierda había un camino con algún objetillo vale, combate contra entrenador vamos a quitar el turbo y a ver que saca voy a brachar para rellenar un puto vaso de agua un budu solo era planta bicho creo no, planta puro así que con el bueno de red creo que va a caer en 0, vamos a pegarle con calcinación perfecto vale, ahí está de one shot easy peasy a estas alturas que me saquen un budu bastante fácil el combate Luder sube al 14 debería estar cancelando ya el repartir experiencia no sé cuándo uy, evoluciona Luder no sé si está Sandin por aquí si está el bueno de Luder pero está evolucionando su pick y pick tercera evolución del loque y este pick y pick que parecía una mala captura al principio conforme vaya evolucionando y se convierta en un toucanon sí que va a ser un pokémon importante pick y pick este Luder el pokémon de Sandin evoluciona en Trambic o como se pronuncia vamos a ver si hay los datos vamos a meter el buen turbo y a ver si me aprenden algo vale, vamos a salir de aquí tercera evolución ya del canal me están tocando muchos pokémon de primera evolución y estamos teniendo estamos teniendo bastantes evoluciones vale, pillamos la super poción y creo que por la izquierda me están dejando algún objetillo vamos a ir con el turbo no, vale aquí había combate contra Tilo creo creo que hay combate contra Tilo antes del y justo aquí está la la primera prueba ya vale, esto creo que va a ser una charla nueva de combate vamos a pasar todo esto rápidamente me da más revivir es que no me sirven para nada y lo siguiente ya va a ser vale, creo que tenía que hacer la rotómbola obligatoriamente a partir de ahora voy a tener que hacer la rotómbola porque nos pueden dar objetos bastante importantes ponernos de refuerzo vale vamos a guardar por aquí y yo voy a ir un momento al baño justo y justo después a Red Shadow que quiere el mote por aquí y tenemos a Red Shadow cuenta secundaria en que parte del juego estás estoy justo antes de la primera prueba así que ahora estaré más atento al chat de Youtube al chat de Twitch también y en cuanto se venga la siguiente captura sortearé los entre lo que lo que es el demás como se nota llevo cuatro horas seguidas hablando que ya se me traba la lengua bastante vale pero antes vamos a hacer la segunda prueba y ahora sí que sí vamos a configurar el equipo con todo lo mejor que tenga así que vamos a ir al PC vamos a meter el buen turbo Maskerine y Clava van a ir dentro y vamos a tener que sacar algunos de los que estén a menos nivel por ejemplo War tiene que ir fuera de momento porque lo acabamos de capturar y creo que V también porque no tiene muy buenos ataques vamos a ir con todo lo mejor vamos a abrir con Maskerine que tiene intimidación y vamos a ir para la primera prueba con este equipo vamos a ir con Maskerine que es Kundalf con G97 con el bueno de Clava con Luna que es Azumarill vamos a ir con Barry que es este Luxio con Luder que es este Trumbake que acaba de evolucionar y con el bueno de Red vale vamos a ir con este equipo que yo creo que está bastante bien para estar empezando y no voy a correr porque ya los tengo curados vamos a meter el buen turbo no sé si algunos de estos nos dan algún objeto pero pasando muy fuertemente vamos a pillar todas las vallas y creo que me estaba dejando algún objetillo por abajo antes de empezar la primera prueba vamos a mirar de hecho me estoy dejando toda esta zona vamos a hacer estos estos combates contra el entrenador primero vamos a quitar el turbo y vamos a ver que me sacan tengo tengo que ya sé que lo he dicho 20 veces pero tengo que modificar Celestila empezamos con los ultraentes ya joder vale Celestila nos saca abro con Kundalf acero volador mi bicho volador está en desventaja de tipo espero que si tiene algún ataque volador seguro que me lo mata de todas formas está intimidado y yo no tengo nada contra él así que de hecho voy a mirar a ver que tiene con un protección voy a abrir con protección para para ver su ataque y a ver que puedo sacar y que no puedo sacar ultra puño ataque lucha de prioridad vale entonces si me ha hecho un ataque tipo lucha podría sacar a Luder lo único que Luder necesito algo eléctrico es volador acero o algo de fuego debería sacar a Aquilaba a ver que tiene Luder nada voy a sacar a Aquilaba yo creo va a ser la mejor opción o no Red tiene calcinación voy a sacar a Red voy a sacar a Red y es el segundo Celestila que me sale en este bloque estamos con la maldición del legendario lock estamos con la maldición del legendario lock y ya llevamos dos Celestilas vamos a ver si nos matamos de una calcinación con el punto de Red Aquajet ataque de prioridad tiene bastantes ataques de prioridad el Celestila vale va a caer de 3 creo que ya puedo meter turbo porque creo que está controlado el combate ultra puño no me quita mucho Aquajet tampoco me quita mucho vale y Red que derrota a este a este ultra entre él solo 406 va a subir a 14 de cara a la primera prueba me interesa que suba a Red que está un poco low así que ahí está subiendo niveles vale y vamos a pillar vamos a meter el turbo vamos a pillar los objetivos que había por aquí que creo que había creo que era un revivir o algo así pero bueno vamos a pillarlo igualmente aunque sea para venderlo era un revivir exactamente vale y aún así creo que se me olvidaba un objeto por aquí abajo pero bueno primero el combate este a ver quién es esto se llamaba un Drifloon creo que era fantasma volador o algo así vale abrimos con Kundal vamos a creo que desde un golpe de aire debería morir directamente así que con turbo directamente vamos a meter o rayo de lola perfecto vale voy a dejar el turbo puesto creo que no me estaba dejando nada al final no no me estaba dejando nada vale gente pues lo siguiente va a ser ya sí que sí la primera prueba vamos a ver qué tal se me da yo creo que voy con un equipo bastante bueno así que vamos a ello vale vale vamos para adentro y que comience la primera prueba tenemos tenemos que coger varios sujetillos esto era lo de los ratatas al menos en ultramoon teníamos que combatir contra los tres aquí son aquí como es ultrasans son ¿cómo se llama? jungos o gunsos no recuerdo el nombre tenemos que combatir contra tres de estos y luego contra el dominante y demás pero antes van a pasar cosillas de hecho en uno de los bloques que hice me salió un feromosa justo aquí y wow casi me revienta vale que comienza la primera prueba vamos a ir con el primero que va a salir de aquí y estoy abriendo con masquerín y es un charizard otro charizard ya es el segundo que me sale menos mal que no es un combate contra el entrenador porque igual era mega charizard que hizo mega charizard al no ser al ser un combate contra charizard salvaje no puede tener mega forma o sea que menos mal aún así he abierto muy mal con masquerina así que tengo que me fuerza el cambio 100% vamos a sacar a luna con esta zumarril y haremos pistola agua vale a ver que nos hace hace pantalla de humo me deja la precisión vale yo voy a ir con pistola agua todo el rato de unos dos o tres pistolas y garra rápida justo se activa pistola agua debería caer como mucho con tres va a caer con dos y tiene ascuas pega por staff pero no mete una mierda porque soy tipo agua y aparte tengo la habilidad sebo que hace que me meta aún menos otra pantalla de humo vale creo que puedo meter ya turbo en este combate ahí está charizard el pozo 368 y luna el 17 tengo que desactivar el repartir de experiencias ya porque ahora si que hay peligro de que se me pasen aunque justo lo que hay después del puño de drenaje ostias justo lo que hay después de de la primera prueba es ya el cajuna o sea que igual aún así debería desactivarlo por si acaso vale puño de drenaje potencia 75 físico el pokémon recupera la mitad de los PS arrepetarse al objetivo un ataque que para un lock me viene muy bien y lo aprende mi maskerine vale que le hago olvidar aparte maskerine va por por especial no por físico lo único que este ataque es bueno para para recuperar PS rayo aurora por especial no se lo voy a hacer olvidar aparte me viene bastante bien y los otros dos este por físico y este por físico pero pegan por staff lo único que no tienen la lo de robar vida así que creo que el rodillo de púas o el golpe aéreo el golpe aéreo no falla y pega por staff el rodillo de púas puede hacer retroceder creo que el golpe aéreo se va a ir a la mierda aunque es el único ataque tipo volador creo que tengo aparte el picote del trambrick del luder pero se va a ir golpe aéreo la mierda espero no arrepentirme porque he recurrido muchas veces al golpe aéreo con maskerine con kundalf así que meh barry sube al 17 nuestro luxio y tengo a la mayoría ya el 17 creo que lo que puedo hacer es seguir con el repartir experiencia porque creo que o sea es primera prueba cajuna no hay nada intermedio cuando vea que alguien me sube al 18 si que ya lo desactivo 100% aun así debería abrir con por ejemplo con luder voy a abrir con con trambrick voy a abrir con luder que es el que el que menos nivel tiene y luego intercalaré con red que está un poco debilitado así que le voy a le voy a guardar de momento vale vamos a a por el siguiente vas a pillar un poco de turbo para no eternizarnos por aquí y el siguiente está por aquí y es un gliscor tipo tierra volador vale yo debería a ver tengo picotazo tengo doble rayo bomba imán golpes furia vamos a hacer golpes furia esquiva ataque arena vale me baja precisión vale vamos a seguir con golpes furia ya que con mi habilidad le va a hacer los 5 siempre vale esta vez si que acierta 2 3 4 y 5 le he quitado media vida con golpes furia así que con 2 debería caer puya nociva un buenísimo ataque tipo veneno y me envenena justo vale como soy más rápido voy a aunque tengo menos 2 en precisión voy a arriesgarme pero puede que esté puede que se me muera si fallo vale acierta perfecto si hubiera fallado podía podía morir el bueno de luder 5 golpes luder pilla 315 y sube a nivel 15 vamos a ver si aprende algo vale jina el 17 el bueno de kilava vale nada por aquí vamos a solo me queda un pokemon pero antes van a pasar cosas y como luder ha sido envenenado y tiene la mitad de la vida no lo voy a poder utilizar más así que yo creo que ahora debería ir con con red aunque le queda también poquita vida luego intentaré curar en combate o algo y si no iré con los de nivel 17 porque va va a pasar alguna cosa por aquí vamos a coger primero la mt voy a ir despacio porque siempre me salto ahí está demolición ponemos el turbo y vamos a lo siguiente vale ahí está el pokemon entonces tenemos que subir por aquí cogemos este objeto super poción bajamos y va a huir se va hacia ahí arriba entonces tenemos que volver a cruzar hacia aquí y se nos rehuye otra vez más pero ahora primero cogemos el objeto defensa x vuelve al principio y es en plan me están vacilando pues sí pero va a pasar algo más va a pasar esto de aquí que viene el equipo este de mierda a jodernos la prueba 2 2 3 2 3 2 3